Bien, gracias por continuar con nosotros en SM Noticias y yo agradezco mucho el poder platicar en este momento con el Presidente de la Junta Local del INE del Estado de Michoacán, licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, a quien saludo con mucho gusto y le repito, pues gracias por permitirnos poder platicar en esta oficina, licenciado, y que podemos pues también ir desarrollando diferentes puntos en este proceso electoral, lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones histórico para nuestro país. Gracias por aceptar platicar con el sistema Michoacán. Muchas gracias, Eric. A ti y a todo tu auditorio. Pues estamos prácticamente a 23 días de este día 6 de junio. ¿Qué viene? En el transcurrir de estos días, ¿en qué parte se encuentra este proceso, licenciado? Bueno, ya estamos, yo diría, si lo dividimos como en el fútbol americano en cuartos, estamos prácticamente al final del tercer cuarto. O sea, ya hemos procesado muchas actividades, muchos procedimientos y en este momento, pues estamos en la fase final de lo que nosotros conocemos como la segunda etapa de capacitación. En la segunda etapa de capacitación ya tenemos a los funcionarios de casilla nombrados, de lo que se trata es entregarles su nombramiento, rendirles la protesta de ley y hacer una capacitación teórica que puede ser bajo dos modalidades, debido a la pandemia de COVID-19. Una modalidad es presencial y otra modalidad es a través de una aplicación de internet, que le indica el capacitador asistente electoral al funcionario de casilla o funcionaria de casilla que puede ahí recibir la capacitación teórica. Pero una parte muy importante de esta segunda etapa de capacitación, y a mí me parece siempre fundamental, son los simulacros de la jornada electoral. Seguramente la ciudadanía habrá visto que cerca de su casa, en una escuela, en un parque, en una casa grande, ve que concurren varios ciudadanos y ciudadanas y empiezan a armar el material electoral y a practicar con la documentación electoral. Estos simulacros los organizan nuestros capacitadores asistentes electorales del INE, junto con los supervisores electorales del INE. Convocan de nueve a dieciocho ciudadanos y ciudadanas, si asisten seis ya se hizo, porque ahí están las seis figuras de una casilla, presidente, dos secretarios, tres escrutadores, que son los seis fundamentales. Pero también estamos invitando a los que recientemente se incorporaron, que son los capacitadores asistentes electorales del IEM, del Instituto Electoral de Michoacán y supervisores electorales del IEM de Michoacán, que su participación es muy importante para que se vayan involucrando, porque como apenas se incorporaron el 27 de abril, entonces es muy importante que tengan una curva de aprendizaje muy rápida, para que puedan apoyar en las casillas el día de la jornada electoral y los simulacros son muy importantes, porque ahí se resuelven todas las dudas que tengan la ciudadanía que fue designada a funcionarios de casilla. También estamos en este momento en una parte que me parece muy importante, que son en otros simulacros. Tres simulacros adicionales al que ya le comenté que los estamos realizando. Simulacros del conteo rápido, porque va a ser un instrumento que el INE va a utilizar para informar al IEM sobre las tendencias de votación de la gubernatura a las 11 de la noche y que se va a hacer a través de los capacitadores asistentes electorales nacionales con una aplicación y con una muestra de casillas. También estamos realizando en este momento simulacros del programa de resultados electorales preliminares, que es el sistema mediante el cual a través de internet la ciudadanía va a poder accesar al resultado casilla por casilla, conforme vaya llegando, con una innovación muy importante que es el PREP-Casilla, es decir, la posibilidad de capturar el acta de escrutinio y cómodo desde la casilla antes de que llegue al consejo distrital. Esto puede ser que le dé muchísimo mayor rapidez a los resultados. Y también estamos haciendo otro simulacro sobre el sistema de información de la jornada electoral, que es un sistema que nos permite darle seguimiento a la instalación de las casillas, inicio de votación, quiénes están en la casilla, qué incidentes se están presentando, cuándo se clausura la casilla, en fin, este tipo de elementos que son importantes para darle seguimiento en todos los niveles y para el IEM y para el INE y desde los consejos distritales, el consejo local, el consejo general en el caso del INE. Entonces, esos son los procedimientos que ahorita estamos llevando a cabo. Mañana, ¿qué suele dar a partir del 14 de mayo? Sí, mañana, 14 de mayo, llegan las boletas electorales federales custodiadas por el Ejército Mexicano, que ya está inclusive junto con la Marina en las sedes de los consejos distritales del INE y el día de mañana empezará el conteo sellado y agrupamiento de las boletas electorales para tener ya todos los paquetes electorales que vamos a entregar la semana previa a la jornada electoral a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Entonces, son muchos frentes en los que estamos en este momento trabajando, no se diga las actividades de fiscalización que realizan los equipos que están en campo, siguiendo a los candidatos a través de la agenda que deben de presentar, agenda semanal de actividades que deben de presentar dentro del sistema integral de fiscalización y que nos va a servir para confrontar la información que ellos están subiendo prácticamente en tiempo real al sistema integral de fiscalización. Eso, entre otras cosas que estamos haciendo también en la autoridad electoral del INE. Licenciado, el tema de las personas que estarán en las casillas, de los funcionarios de casillas, ¿se ha cumplido el número? Y lo pregunto por esta participación por parte de la sociedad, pero también, bueno, que ustedes como organismos electorales pues han también cuidado mucho el tema de la salud, de las personas que participan o están participando en este proceso. ¿Se ha alcanzado este número? Fíjense que hay muy buenas noticias. Michoacán está por arriba de la media nacional en la integración de las mesas directivas de casilla. Inclusive en esto que les comentaba hace un rato de los simulacros, en el pasado proceso electoral a estas alturas estábamos en un 12 por ciento de participación en simulacros y ahorita ya hemos rebasado el 20 por ciento de participación en simulacros, o sea, todo indica en que tendremos una participación muy intensa en simulacros por parte de la ciudadanía y la verdad que los invitamos a quienes hayan sido designados funcionarios de casilla, les invitamos a participar en los simulacros. Por supuesto que yo veo que hay como un sentido de mucha responsabilidad con el país por parte de quienes han sido nombrados funcionarios de casilla, pero por otra parte también creo que la gente es muy sensible a ir a los simulacros en esta ocasión porque hay muchos detalles nuevos en el funcionamiento de la casilla y estos han sido precisamente ocasionados por la pandemia de COVID-19 que circula en todo el mundo y de lo cual todos nos debemos de hacer responsables, aun cuando las curvas están a la baja y todo anuncia que de conformidad con las proyecciones de la Universidad de Washington, que tiene proyecciones muy interesantes, que las curvas seguirán a la baja hasta casi julio. Entonces, creo que esto es muy interesante y esperemos que continúen así porque manejan un peor escenario y un escenario tendencial, el escenario tendencial es que seguirá la baja, pero aun así, aun con estas proyecciones, creo que es muy importante que no bajemos la guardia, que sigamos implementando las medidas sanitarias y creo que quienes han sido funcionarios de casilla que ya recibieron el nombramiento han sido personas muy responsables de cumplir estas medidas. Una de las fundamentales, por ejemplo, es el uso del cubrebocas, de hecho les vamos a adaptar a todos los funcionarios de casilla de cubrebocas, más no a los representantes de partido, a ellos sí se les pide que acudan con cubrebocas obligatorio. ¿Qué pasa si no? Vaya, se le hace un exhorto, se le entrega un cubrebocas, pero se le hace un exhorto de que tiene que tener cubrebocas. Si no atiende, se le llama, se hace un llamado al consejo distrital para que se le haga un llamado al representante de partido y le ordene usar cubrebocas, porque el cubrebocas es obligatorio en la casilla, o sea, es no solamente cuidarte tú, sino cuidar a los demás. Es un acto inclusive cívico de cuidarnos todos, pero además van a traer careta, que es un reforzamiento al uso de cubrebocas. Y también creo que hay una serie de protocolos muy detallados que parten del supuesto de la sana distancia y del cero contacto, o sea, cero contacto. ¿Qué implica la sana distancia? Bueno, que se van a colocar marcas y flechas para el flujo, marcas para guardar la sana distancia, no más de dos personas en la casilla votando. Esto con el propósito de que no se genere un conglomerado de gente dentro de la casilla. Adicionalmente a esto hay una serie de protocolos para la sanitización constante. Desde el momento en que entra el ciudadano se le va a dar gel antibacterial, se le van a indicar las medidas sanitarias, va a pasar a votar, va a poner de la manera más cercana al presidente de casilla su credencial para votar, para que la pueda ver sin tocarla y de esta manera pueda verificarse la lista nominal y ponerle el sello de voto, entregarles la credencial, perdón, entregarles las boletas electorales y que vaya a la mampara de votación a la cual ya le quitamos las cortinillas, o sea, a la mampara ya se le quitaron las cortinillas y luego posteriormente acudirá a recoger su credencial, a ir a que le pongan líquido indeleble en su dedo pulgar derecho. Ese líquido indeleble, por cierto, que va a estar en contacto con muchos ciudadanos, el rolón, sí es muy importante decirlo, es biocida, o sea, en el momento en que entra en contacto con el virus lo mata, o sea, de tal manera que no hay ninguna posibilidad de contagio. Adicionalmente a esto, luego le acercará la credencial de elector al escrutador para que la marque con una marcadora de credencial en elecciones federales y locales y luego ya saldrá el ciudadano. Aquí es muy importante mencionar algunos detalles también que son relevantes. Uno de ellos es que tendremos más marcadoras de boletas en la casilla con el propósito de que sean sanitizados y que puedan ser usados por los ciudadanos de manera segura, pero si el ciudadano quiere llevar su bolígrafo para marcar o un crayón para marcar la credencial lo puede hacer, nada más que tenga mucho cuidado, mucho cuidado de que no utilice un instrumento de marcación que pueda generar confusión en la boleta. ¿Cuáles son estos marcadores? Pues que no vaya a llevar un marcador de aceite, por ejemplo, porque el marcador de aceite genera que se corra la tinta y puede generar dudas en el sentido del voto al momento de doblar la boleta. Entonces, que tenga mucho cuidado en ese tipo de instrumentos no son recomendables. Sí, un bolígrafo, por supuesto, pero es entre otras medidas que si gustas te seguiré comentando. Así es, tenemos que hacer una pausa y también regresar para platicar. Ha circulado a través de las redes sociales esta información que hay confusión en el tema de que se podría utilizar otra credencial para ejercer el voto. Ustedes ya lo han desmentido, pero bueno, regresando a la pausa platicamos de esto mucho más y yo le invito a que se mantenga aquí en las noticias. Gracias por continuar con nosotros, licenciado. Antes de irnos a la pausa mencionábamos el tema de estos instrumentos donde ustedes como instituto brindan de seguridad en esa jornada electoral. Platicamos que hace apenas unos días circulaba en redes sociales esta información que ustedes demitieron, hablando de que se podría ejercer el voto con otra credencial. ¿Es falso? Es totalmente falso. A lo mejor es muy probable que este rumor tendencioso haya circulado por el hecho de que estamos obligando al cubrebocas. Aquí hay varios elementos. Ya después de tener prácticamente un año usando cubrebocas, viendo a nuestros vecinos usando cubrebocas, yo creo que no hay duda de quién es nuestro vecino cuando acuda a la mesa de votación. Pero aún así, si hay alguna duda, el procedimiento marca que el presidente Casilla invitará al ciudadano a que se identifique si hay duda entre los representantes de partido y cómo retirándose momentáneamente el cubrebocas. Pero al retirarse momentáneamente el cubrebocas, el protocolo establece algo muy claro, que es pedirle al ciudadano antes de que se retire el cubrebocas que en el momento en que tenga el cubrebocas sin estar en la cara, no hable. ¿Por qué? Porque el hablar está comprobando científicamente, genera gotículas, que si es alguien asintomático pudiera generar algún riesgo de contagio. Por eso le vamos a pedir a los ciudadanos que si es necesario que se identifique, se retire momentáneamente el cubrebocas, pero no hable. Esa es la clave. Y luego, inmediatamente que ya quede a satisfacción de todos, se vuelve a colocar el cubrebocas. No olvidemos que las listas nominales de electores tienen la fotografía de la ciudadanía. Por lo tanto, es absolutamente falso que podrán votar con otra credencial para votar. Entonces, todos estos detalles son los detalles que estamos en este momento capacitando a los funcionarios de las mesas directivas de Casilla y que agradecemos mucho, Erick, a ustedes como Sistema Michoacano de Radio y Televisión, como al resto de los medios que nos estén apoyando a difundir, porque esto nos garantizará la efectividad de los propios protocolos. ¿Qué pasa en el tema de los observadores electorales? Sí, los observadores electorales también podrán acudir a las casillas. Claro, se les va a pedir a los observadores electorales que lleven también su cubrebocas. Nos ayudan mucho a tener más bien cubrebocas disponibles para la ciudadanía que no acude con cubrebocas, aunque si la ciudadanía nos apoya a ir con su propio cubrebocas, pues eso ya es mucha ganancia. Entonces, ellos podrán estar en la casilla, podrán estar observando. Hay que recordar que los observadores electorales solamente observan y luego rinden un informe ante la autoridad electoral si así lo consideran conveniente. Entonces, esa es la participación. Ya se cerró la acreditación el pasado 7 de mayo. Estamos en proceso todavía de que cubran cursos de capacitación. Ojalá tengamos más de 200 o 300 observadores electorales. Eso ya lo informaremos en su momento. El tema de la cuestión en diferentes puntos del estado de Michoacán existe y me refiero al tema de seguridad. Siempre he considerado que es importante salvaguardar la integridad de las personas, pero ¿tienen ustedes detectados como instituto algunas zonas donde se debe poner mayor atención en este aspecto en particular, licenciado? Sí, sin lugar a dudas. A diferencia de pasados procesos electorales, eso hay que decirlo, en pasados procesos electorales sabíamos que había inseguridad, pero lograbamos en todos los casos cubrir todas las zonas del territorio. Pero en este momento sí es un proceso electoral muy característico, porque sí se ha dificultado el trabajo electoral en esta segunda etapa de capacitación, inclusive en la primera etapa de capacitación, en algunos puntos muy focalizados. No es en su generalidad. Hemos tenido problemas, por ejemplo, en el Aguaje, en Aguililla, que es una localidad de Aguililla, en San José de Chila, en Apatzingán. Por ahí tenemos alguna otra situación que de repente aparece en una comunidad de Zamora. En fin, hemos tenido algunos detalles muy, muy focalizados, pero estamos en mucha coordinación con el gobierno del Estado, con las corporaciones de seguridad. Esperemos, como ya parece ser solucionando el tema del Aguaje, se solucionen otros temas. Y si no es así, tenemos una posibilidad que vamos a adoptar por vez primera en esta elección de, digamos, cambiar la posibilidad del ejercicio del voto en situaciones en donde no podamos entrar. Es decir, garantizando la tutela de los derechos político-electorales, generar otra opción a esa ciudadanía. Y eso lo estamos estudiando, igual que en el caso de los pueblos originarios, y tomaremos decisiones seguramente hacia el 17 de mayo. Licenciado, el tema de la paridad en este proceso electoral, ¿cuál es la reflexión que se hace en este sentido de la paridad de géneros? Bueno, creo que este es uno de los procesos electorales con mejores condiciones para la paridad sustantiva de géneros. Y cuando hablo de paridad sustantiva, me refiero no solamente a la paridad numérica, sino me refiero a la paridad en términos de calidad, en términos de que ahora hay una serie de normas para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y además hay una serie de reglas y de información que se está dando difusión para que existan igualdad de condiciones a hombres y mujeres. Bueno, como sociedad yo les diría que hay que construir un voto razonado, un voto con mucha responsabilidad y para ello el INE proporciona muchos instrumentos que pueden ser útiles a la ciudadanía, que pueden acceder a través de la página de internet del INE, que en principio yo les recomendaría leer las plataformas electorales de los partidos políticos que están en la página de internet del INE. Les recomendaría también visitar un micrositio en la página de internet del INE, que es Candidatas y Candidatos, Conócelos, donde está toda la información de las candidatas y candidatos. Llevamos ya el 83% de cumplimiento. Ojalá que también hacer una invitación a candidatas y candidatos a subir información de calidad a la plataforma, también para ayudar al derecho a la información que tiene el ciudadano elector. Otro de los instrumentos que es muy interesante es que también hay un micrositio en la página de internet del INE para darle seguimiento a la fiscalización que está realizando el INE. Como le decía, los candidatas y candidatos tienen que subir en tiempo real la información de sus operaciones y esa información, hay una ventana pública a la cual cualquier ciudadano puede acceder para darle seguimiento a cuánto reporta de ingresos, cuánto reporta de egresos cada una de las candidatas y candidatos del orden federal y del orden local. Entonces, ese también es un reto. Y por supuesto, darle seguimiento a los debates, tanto los que organiza como el de ayer, que organiza el Instituto Electoral de Michoacán, como a los que realicen algunas iniciativas privadas, que también son bienvenidas siempre y cuando nos informen a las autoridades electorales como lo han hecho. Y también, además de esto, que como sociedad creo que otro de los retos muy importantes es el asunto de la pandemia y este en dos niveles como sociedad. Uno, creo que debemos también, dentro de la construcción de nuestro voto razonado, valorar el cuidado que han tenido los partidos políticos y candidatos con los protocolos. Creo que también este es un buen elemento para razonar el voto. Y también creo que es muy relevante la forma como la ciudadanía se suma a los protocolos sanitarios que recomienda o que obliga el Instituto Nacional Electoral. Creo que este es un reto también muy relevante, sobre todo que contemos con el apoyo de la ciudadanía para que los protocolos sanitarios en la casilla se lleven a cabo. De hecho, el INE difunde públicamente los protocolos. También en la página de internet del INE pueden ustedes ver los protocolos, el protocolo de la jornada electoral, también inclusive las recomendaciones que se hacen a los partidos políticos en materia de sus campañas. Todo esto lo puede ver, bajar de internet la ciudadanía y puede comparar con lo que se está haciendo, pero también asumir como propios estos protocolos y llevarlos a cabo para el cuidado como sociedad. Porque cumplir con los protocolos sanitarios es un asunto de colectividad, es un asunto de cuidarme a mí para cuidarte a ti. Cuidémonos todos, me cuido yo, te cuido a ti. Eso es algo muy importante. Por supuesto, también uno de los retos que tenemos, y esto ya es más de las autoridades, es tener un proceso electoral sin violencia. Por supuesto, estamos buscando la manera de poder tutelar los derechos políticos electorales en zonas en donde han decidido un grupo la no instalación de casillas, pero sí darle opción a la ciudadanía para que ejerza este derecho humano, porque es un derecho humano el votar, y por supuesto dialogar y dialogar para buscar las mejores soluciones. Su reflexión, dice el tema del papel de los medios de comunicación en ese proceso, ¿cómo avisó con la valoración en la entidad del papel que juegan también los medios de comunicación en ese sentido? Bueno, los medios de comunicación tienen un papel fundamental desde su propia nomenclatura, o sea, son medios, es decir, es el medio de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía. Entonces, aquí inclusive nosotros en el INE tenemos también recomendaciones para los medios de comunicación en términos de procurar la equidad, procurar la paridad de género, no discriminación, respeto a la vida privada de las candidatas y candidatos, pero también evitar las noticias falsas, ser filtros de noticias falsas. Finalmente los medios tienen esta oportunidad, a diferencia de lo que circula en redes sociales, de que tienen una noticia frente a ustedes que ha sido muy popular a lo mejor en las redes sociales, pero los medios tienen la oportunidad de verificar su contenido con fuentes oficiales o fuentes serias y pueden generar ese contraste y ofrecer a la ciudadanía esa información que es válida. Creo que en Michoacán hemos tenido un buen papel de los medios de comunicación, pero yo creo que puede todavía mejorarse más. Nos resta un minuto, algo más que quisiera compartir a través de este espacio. Bueno, fundamentalmente invitar a la ciudadanía a votar. Esto es lo más importante. Creo que es una responsabilidad cívica, una responsabilidad ciudadana, como parte de una colectividad, como parte de ser moreliano, por ejemplo, o de cualquier otro municipio de Michoacán, o como parte del Estado de Michoacán o como parte del país. No olvidemos que en esta elección en el Estado de Michoacán se van a renovar todos los cargos de ayuntamientos, de diputaciones locales, que las diputaciones locales emiten leyes locales y aprueban presupuestos locales, inclusive a los propios ayuntamientos. Y también se va a renovar la Cámara de Diputaciones. La Cámara de Diputados es una cámara muy importante porque es la que aprueba el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, las partidas que, por ejemplo, en el ramo 33 van hasta los propios municipios. Inclusive emite leyes junto con la Cámara de Senadores. La cuestión presupuestal sí es exclusiva de la Cámara de Diputados, pero también es la que revisa las cuentas públicas. Entonces, sí es mucho el peso de la decisión que la ciudadanía va a tomar este 6 de julio. Y, por supuesto, si observan algún caso de delitos electorales que ya no le corresponde al INE, le corresponde a la FEDE y a las Fiscalías Generales en los estados y sus propias fiscalías electorales que correspondan, sí presentar las denuncias correspondientes. Si se trata de faltas administrativas, ya ahí le toca a la autoridad electoral. Y que estaremos atentos a todas las denuncias que correspondan. Muchas gracias por recibirnos en esta ocasión los micrófonos del Sistema Michoacano y cuando mantenemos la comunicación, si usted me lo permite. Con todo gusto, excelente día. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de SM Noticias a nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo. Agradecemos su atención. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Mi nombre es Elixerpa. Passeo.